Bueno, pues ya es lugar común, ya es en la práctica oficial que el virus COVID salió del laboratorio de Wuhan. Esto se viene diciendo desde el principio de la pandemia o plandemia, pero ¡buah! conspiróicos, malvados, locos, imbéciles. Se viene diciendo, ahora, pasó ya año y medio, ya se reconoce que sí, que salió de ahí. Ya los conspiróicos, ¿qué queramos? Los fakes, estos que se dedican a señalar y a denunciar fakes, claro, ellos cobran, cobran, dicen lo que les mata, es como lo del carbón del castillo de Solas, dicen lo que les mata. Pues todo eso ya ha quedado completamente desplazado, ¿no? Salió de ese laboratorio chino, que está patrocinado por gente próxima al Fauci, este, el Simón, el equivalente de Estados Unidos, está también patrocinado por Francia, por Bill Gates, etc., etc., es un laboratorio chino, pero bueno, es de todos, ¿no? De todos los que tienen poder. El siguiente paso, que tardará unos meses, será decir que no fue un error, que fue adrede. El COVID-19, o como demonios lo llamen, es un arma biológica lanzada adrede por la dictadura comunista china. Eso también se viene diciendo en su principio, ah, conspiróicos, locos, tonterías, qué bobadas. No. Ya se ha dado el primer paso a reconocer que de ahí procede, no del pangolín y todas aquellas tonterías que nos decían al principio engañando al que se dejaba engañar, claro, en el mercado chino y ponían imágenes, una pochada, una porquería total, bueno, pero siempre fue una porquería eso. Y la gente, ah, el pangolín, no, el bruciélago, no, no sé qué, la rata tal, la culebra, no sé qué, venga, y todos detrás, todos los medios de comunicación, el pangolín, la rata de Siberia, la no sé qué. No, salió del laboratorio. Y ahora falta el segundo paso, que es decir, es adrede, es un arma biológica que la han soltado porque ese virus ya existía, pero la han reforzado, hay un término que utilizan, no recuerdo cómo es, lo han reforzado, que es lo que se hizo, se ha reforzado y se ha soltado. Es un arma biológica y entonces aquí estamos ante la Tercera Guerra Mundial literalmente, literalmente, que la ha declarado China con cómplices en Occidente, Francia, en Estados Unidos y en otros sitios. Esa es la verdad que se va a destapar porque ya está destapada desde el principio, pero claro, todos los medios sofocando la verdad, como siempre. Pero se abrirá paso, se está abriendo paso y se acabará por abrir paso. Las consecuencias son tremendas, obviamente. Las consecuencias políticas, las consecuencias diplomáticas, las consecuencias económicas de todo tipo son tremendas y se verán.